¡Suscríbete al canal! Andrés Millán y Andrés Gómez en el polideportivo del barrio San Martín, lo que parecía un cotejo cómodo para los locales, sobre todo después de este golazo, se transformó en una pesadilla, pues sobrevinieron las anotaciones aratoqueñas a través de sendos remates en el área chica sanjileña. Acerca del evento deportivo, uno de sus organizadores precisó el número de participantes y el sistema de juego empleado. La organización va conjunta con la Asociación Aso de San, que es la Asociación de Deportistas de San Martín, de acá del barrio, Andrés Gómez y mi persona, Sergio Millán. Estamos organizando este torneo que empezó el mes de, es el 12 de febrero de este año, con la participación de 34 equipos, 4 grupos del ALDE, 4 grupos, 2 de 8 equipos y 2 de 9 equipos. Participación de equipos de Charalá, del Páramo, de Barichara, de Aratoca, tenemos dos muy buenos equipos de Aratoca y la participación de equipos de San Gil también, equipos competitivos como ya los conocemos acá en nuestro barrio, en nuestro municipio que tenemos muy buen fútbol y pues la oportunidad de organizar un torneo muy competitivo, muy agradable, muy vistoso. La concurrencia de equipos de 5 municipios de la provincia de Guanetá con el DIBEN que mostró Aratoca, es un indicador de los disputados que estarán los encuentros deportivos programados durante el fin de semana. Jugar en casa no es premio de garantía de triunfo para los conjuntos de la Perla del Fonce. Bueno, la iniciativa básicamente fue conjunta con la asociación, una noche nos reunimos después de que nosotros acá practicamos los martes y los jueves, tenemos un equipo de fútbol que participamos en el hexagonal, que hace don Alirio, participamos en los municipales, acá tenemos un equipo, una familia ya conformada de hace muchos años y pues hablando con nuestro gran gestor, nuestro gran profesor, nuestro ET que es Edgar Paredes, pues llegamos a la conclusión de que tenemos un escenario deportivo que aprovechar, brindar fútbol, acá en San Gil hay muy buen fútbol, hay equipos muy buenos y este escenario se está desaprovechando, porque en anteriores ocasiones había organizaciones que la verdad pues no hacían muy bien su trabajo, pues decidimos darnos la oportunidad a nosotros, la misma gente del barrio, organizar un torneo muy bueno con una premiación del campeón de 4 millones, el segundo puesto 1.500.000, el tercer puesto 500.000 pesos y el cuarto puesto 300.000, con una valla vencida y un goleador obviamente de 100.000 pesos. Entonces se fue la iniciativa don Víctor Hugo, poco a poco charlamos, nos fuimos tomando la responsabilidad de hacer unas cosas bien, un torneo serio, ante todo porque lo más importante es hacer, retomar el barrio, que el barrio vuelva a tener renombre en la parte futbolística y deportiva en el municipio y darle la seriedad y el compromiso a los participantes de que les vamos a quedar bien, de que va a ser un torneo agradable y competitivo. Incursionando en su calidad de dirigente deportivo ya se ganaron un espacio importante en el sector, hoy le ofrecen a los jóvenes la oportunidad de ocupar adecuadamente el tiempo libre. Reconociendo el apoyo brindado por la comunidad, Sergio Andrés Millán continúa realizando certámenes de estas características. Varsovia fue testigo de la buena actuación de Yadini Isamariz, la representante por Santander, tiene serias posibilidades de llegar a Río 2016. El séptimo lugar del Grand Prix realizado en Alemania le había otorgado 50 puntos en el ranking olímpico. Ahora en su última presentación realizada en Varsovia conquistó el quinto lugar en el Open Europeo, ganando puntos importantes para competir en Río de Janeiro. Era una competencia fuerte, tenía rivales que estaban bien ranqueados a nivel mundial. Pues haber obtenido este quinto lugar me suman 20 puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos y pues estoy feliz por haber desempeñado un buen rendimiento en esta competición. Quiero agradecerle a mi entrenador, a la federación, al Comité Olímpico, con Deportes, al Inder Santander, a todas las personas que están haciendo posible que mi sueño y mi meta de estar entre las 14 primeras del ranking mundial se logre. Gracias. A Marisa Rocha no tendrá tiempo para descansar, pues junto a Baudilio Hernández, entrenador de la Selección Colombia, preparan dos nuevas competencias de orden suramericano. Nos preparamos para el próximo fin de semana el Open Panamericano de Lima, Perú, posteriormente el Open Panamericano de Buenos Aires, Argentina. Y de ahí tenemos un mes y medio para hacer la preparación a lo que será el Campeonato Panamericano Mayores en La Habana, Cuba. Nosotros, como Selección Nacional, seguimos teniendo la esperanza y la fe de que vamos a clasificar no solamente a Yuri Alvear y a Yadín Isamariz, sino a otro colombiano. Por eso seguimos trabajando fuertemente con el apoyo de la Federación Comité Olímpico y con Deportes Nacional. De momento, Yadín Isamariz se ubica en la casilla número 22 del ranking olímpico y es quinta entre las ocho mejores del continente, siendo la primera en su categoría de 57 kilogramos de peso corporal a nivel continental. Y con Yudu damos por terminada nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y Dios mediante, nos vemos mañana.